En los últimos días de la campaña, hemos sido testigos de una publicidad infame de parte del PAC y su gente en las redes sociales e internet, en contra de varios candidatos a diputados del Partido de Liberación Nacional. Yo rechazo enfáticamente esos cargos. Mi relación con la Corporación Fitchell fue una relación estrictamente profesional y antes de que se dieran a conocer los bochornosos actos que luego la prensa dio a conocer. En mi condición de abogado, viajé a Finlandia en representación de la compañía para explicarle a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país cómo funcionaba el sistema de compras del sector público en Costa Rica. No es cierto que yo haya sido quien estructuró ni negoció el crédito finlandés. En el caso de la compañía MTC, se trata de una compañía que participó en un concurso público a petición del gobierno de Costa Rica y resultó ser adjudicataria de ese proyecto para construir una nueva cárcel en Costa Rica. Posteriormente, el gobierno que le siguió, decidió que ya no tenía interés en ese proyecto. De conformidad con la ley, esa compañía tiene derecho a una indemnización. Y aunque no es cierto que esa compañía ya demandó judicialmente a los tribunales, el hecho de que lo haga o lo llegue a hacer no tiene nada que ver con una conducta ilegal, inmoral o antiética. Hay que acabar con esta forma de hacer política. No es posible que ante la desesperación por los resultados que muestran las encuestas y que vemos en las calles, el PAC pretenda sacar beneficio político a costa de la honra de las demás personas. Eso me obliga a demandarlos ante los tribunales para que respondan por las injurias, la difamación y la calumnia que están cometiendo.